¿Qué te atraccaron en Murado? ¿Qué? Me necesitaron un teléfono, un iPhone, la cartera, tarjeta de crédito, cédula, todo. ¿Cómo te atraccan ellos? ¿Qué tenían? ¿Qué tipo de arma? Tenían un arma, una pistola y un ceg. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento? Que pasa todo y yo le dije, por supuesto. Alexandre, tú no te resististe en ningún momento. Y el líder también. ¿Qué llamados tú le haces a las autoridades sobre estos atracos hoy en día? ¿Quién deberían hacer tu trabajo? Ya ni los de la prensa se están salvando. ¿Fue a ustedes dos entonces que lo atraccan? ¿A los dos? A él, a él, a él. A ti también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video